Se va a hacer en Esquel, por primera vez en la Patagonia, a partir del lunes 29 de abril, por una semana, se va a cubrir los días 30 de abril, que es feriado, y el primero de mayo, luego 2 y 3, y el fin de semana del 4 y 5, tal vez se extienda algún día más, pero los días fijos son del 29 al 5 de mayo, y la idea es que participen todos los niveles educativos de la provincia, de la comarca, el intendente también va a tomar contacto con la provincia de Río Negro, para poder disfrutar de esta muestra, que es una expresión artístico, científico, tecnológica, digamos de gran envergadura. La semana que viene ya va a haber aquí, como lo anticipó Hernán Lombardi la semana pasada, va a haber aquí ya un equipo de 6 personas definiendo los contenidos que van a venir. No es el mismo contenido para todos lados, hay que hacer un montaje, ¿no? Claro, se hace un montaje, se seleccionan determinados contenidos, y también se incorporan contenidos locales. Bueno, ya hay un informe técnico que fue el que permitió dilucidar cuál es el terreno donde se va a trabajar, que va a ser en el ámbito del gimnasio municipal, y bueno, ya desde una semana antes va a estar armándose la muestra. Cuando decimos el gimnasio, ¿es dentro o también podría haber alguna parte afuera? No, es una buena pregunta. No, el gimnasio adentro, porque acá hay una muestra artística, pero por otro lado hay una muestra de stands, y están también el parque de dinosaurios que se trae, así que todo eso es al aire libre, y los espectáculos artísticos sí van a tener lugar adentro del gimnasio. Más detalles vamos a tener en el curso de la semana próxima. O sea que la idea entonces, si se difunde esto más allá de Esquel, la idea es que sea también una semana convocante, porque además hay días feriados, ¿no? Absolutamente. Esto es una muestra que normalmente cuando se organiza convoca gente de una amplia región, así que nosotros entendemos que ya hemos tenido consultas de escuelas inclusive de la costa, va a haber una organización, va a haber un 0800 justamente para poder combinar con todos los niveles del sistema educativo. Estamos tomando contacto también con la provincia, lo haremos con la universidad, obviamente esta es una muestra que va a tener a Esquel como centro de atracción, pero que excede el interés de nuestros vecinos y obviamente toda la región va a estar interesada en acudir de alguna manera. Bien.